Hola buenas, hoy quiero enseñarte cómo guardar tus propios ajustes establecidos, así que vamos a ello Muy bien, tengo abierto ya Lightroom, voy a la pestaña revelar ¿De acuerdo? ¿Dónde es? ¿Qué son los ajustes establecidos? Los ajustes establecidos los puedes encontrar aquí a la izquierda y son, bueno, como dice, ajustes que tienes ya guardados y que puedes aplicar rápidamente en la foto, por ejemplo, que te quede un montón no son míos, pero es por ejemplo, ves aquí arriba cómo cambia, tienes aquí un montón de efectos todo de configuraciones que podrías hacerte aquí a la derecha, pues ya guardado, ¿vale? para que tú puedas con un solo clic, hacer el cambio de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que tú puedes crearte de estos entonces, pues hacerte tú, lo queremos ahora, un blanco y negro y aplicarlo luego a tus imágenes Entonces, ¿cómo funciona? Primero hacer esos cambios, en mi caso voy a pasar a blanco y negro con la V ¿Vale? Voy a darle un poquito, un poco de claridad aquí, subir el contraste, que tenga más negros más sombras, más iluminación, más blancos, ¿vale? por ejemplo y bueno, podría tocar más, podría tocar por aquí la mezcla, por ejemplo ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que tú quieras, el enfoque, el viñeteado, lo que sea es simplemente, con la fotografía seleccionada, vamos aquí arriba, al más, pinchamos si nos abre esto, primero de todo le damos a un nombre, que será mi blanco y negro lo podemos guardar en alguna carpeta, o por defecto aquí, ¿de acuerdo? y seleccionamos lo que queremos que se guarde, en mi caso, pues, equilibrio de color, que es blanco todo lo que hemos tocado por aquí, totalmente blanco y negro bueno, no he tocado nada más, si hubiera tocado, pues, filtros o, o la mezcla y... esto sí si hubiéramos tocado, pues, viñeteado, lo que sea, pues también lo podemos poner, ¿de acuerdo? simplemente integramos, boom, vemos que nos aparece aquí abajo vamos a otra fotografía pinchamos, boom, y ha aplicado que es aquí a la derecha esos cambios que ha hecho de contraste y todo, lo mismo para la siguiente boom, ya tienes el ajuste establecido pues nada, espero te haya servido, si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia te invito a que escribes un comentario y hasta la próxima ¡Gracias!